Bien, ¿estáis todos preparados? Bien, muy buenos días a todos. Quisiera empezar estas declaraciones, como no puede ser de otra manera, y hoy de manera muy especial, con un emocionado recuerdo a todas las personas fallecidas por la pandemia. También unas palabras de apoyo y de cariño a sus familiares, al personal sanitario que día a día y hoy también siguen dando lo mejor de sí mismos para luchar contra la pandemia y seguir salvando vidas, y por supuesto también a las personas que han sufrido las consecuencias económicas más graves y que hoy ven el futuro con desesperanza. Les quiero pedir a todos que acudan a votar, que acudan a votar, pues como lo he hecho yo, se ha podido ver con seguridad, manteniendo las distancias, como van a recoger el pan o como van a hacer cualquier otra actividad permitida. Si no vas a votar, son otros los que deciden por ti. Y además es muy importante en días como hoy, en los que afrontamos retos muy importantes y en los que la democracia se fortalece cuando la participación es alta, cuando la gente se involucra. Y estoy absolutamente convencido de que finalmente conseguiremos una participación alta que dé a esta jornada todo el sentido de aquello que se suele definir del día de la democracia, que son las votaciones. A partir de aquí, cualquier pregunta que queráis plantear, estoy a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Gracias. Gracias.